cada quien tiene que estar alguien ya viste madre mira ponle ma ponle ahí está ¿qué hubo? madre mía ¿qué tal? increíble se siente padre mira, entonces la que canta ahí está, Mateo está cantando y lo chido es que si la quitas deja de cantar hay que poner la mano lo padre es que cuando si lo ponen todo suenan todos los instrumentos si quitas la mano deja de sonar ese instrumento la trompeta, la guitarra la voz y acá está el trompón y lo siento sí y y y ¡Gracias!